en quien confían más que le van a la jenny olimares a la jenny olimares porque porque pican la pozoña que te dejas inyectada que la que la que la vez y que chugar 50 segundos 55 56 y como que nada de las dos bien tranquila entonces pues la angie pura paja fuiste entonces angie qué barbaridad como la mía mire cómo va a ver pero falta 30 segundos 25 segundos 4 empate ya vio que este es un guerrero ya vio que es un guerrero empate Henry a quien querés ver vos aquí a quien querés ver vos aquí Henry a la Nayeli y a la Andrea y las última礼 a mí le gusta lo bonito es que no es más le gusta ver los billetes de a 20 y como ya sabe que esto que esto no quiere hacer es que no le gusta que le digan reto de besos por 20 dólares no es que por bonito le manda 10 dólares como dijiste vos lo que le gustan los amigos y nosotros estamos dispuestos a hacer estos retos por los amigos a quien da al no importa me vaya lipe no creo que la nayeli te gane vos sos macho usted ha mordido chucho te ha mordido tigre culebra leones que ha pasado las carretas tras de buses encima no creo que la pata cuica te venga a ganar papá dos minutos el reto sino primero que suerte la mano pierde a la una a las dos y a las tres dale ya de los hombres no pasa nada solo concentrense digan el dolor mental al enero la noche a no creo que tengan el ip en ayer a ver que aguanta más hoy fallan ayer y quién va a ganar de esto hoy para mí hoy va hoy va hoy va hoy va a tuya no pero allá perdón al hombre y lo está haciendo por dos bichas no es amada para que lo está haciendo por la jenny va la está haciendo por vos y animal va a 40 segundos falta un minuto un minuto más si aguantaste uno aguantó otro duro apretar duro para que no sienta así así papá y como que nada mira que tranquila estaba oye henry que para más ella aguanta dice faltan 35 segundos que lleva por dentro papá pero que no le gane a nadie por el amor de la jenny para que te perdone todas las infidelidades que le ha cometido el lipe 5 4 3 2 1 tiempo empate yo que ya le era un besito de premio el agua va al lipe el agua va al agua el agua alto es macho mirada jenny jenny va bien con lipe es un macho es un macho es un macho a quien quieres retapó a la andrea o a quien vaya papá que tiene contra mí está bien está bien está bien recuerden el resto dos minutos ahí chugar va a llevar el cuento el cuenteo vaya 3 2 1 ya la ponzoña de que es decir que poquito aguantaste aguantaba por dejar ganar ay juan que lástima le daba dice mira otra vez dice no tiene nada esta bicha es de campo esta bicha no es nada la carita del diablo mire como quiere llorar ay no que vergüenza nada verdad todo tranquilo ok me llega tu si eres una gorrera yo me quedé picado con memo no sabes porque esta acostumbrada a esta bicha como había que hacer que aquí venía a echarse las cajas cuando iba al baño aquí se le subía un montón por las nalgas y nada si como nada es que en el pibond mujer que te pasa miguelito que comportaste es que igual que el ipe igual que el ipe te hizo chilear un poquito se hicieron cheliar se hicieron cheliar hija mira bella otra vergüenza la camila como nada tranqui relax y faltan 30 segundos todavía diablito hombre ya bien tranquila y decir con la pata con una pata decirle aquí me está informando que la carmencita a la andrea está bien también apuera siguiente ya hay tiempo empate qué le pasó diablito lo veo así como que un poco serio como que no le gustó que la camila lo haya retado que le pasó mire límite jajaja y 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 ya imagino que el título le vas a poner en vivo mismo va a poner el título henry no aguantó el reto de la nayeli que barbaridad qué pena y 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